buenas y bienvenidos a learning mb bueno os voy a explicar rápidamente la diferencia entre estos dos ordenadores llevo con ellos un año casi dos y bueno la verdad que decir que fundamentalmente la diferencia en precios este son mil euros son mil 700 hay una justificación del incremento del precio bueno pues yo creo que un poco depende depende de para qué lo vais a usar el macbook es un bastante buen ordenador y cumple las funciones básicas del ordenador y el macbook pero sería un poco más pues un tono más refinado no vale el doble de lo que cuesta el macbook ni muchísimo menos sobre todo este de 13 pulgadas no para nada sería equivalente el precio a multiplicarlo por dos sería como comprar con competir con dos segmentos totalmente distintos quizás si no fuésemos al de 14 pulgadas o el 16 pulgadas podríamos observar ese incremento de precio que se desarrolla en un incremento del potencial del ordenador en términos de batería el macbook dura más que el pro en términos de gráficos es un poquito mejor y si vamos a utilizar el macro fundamentalmente para modificar vídeos unir pdf es que sean muy largos entonces quizás tenga más sentido el pro también si tú necesitásemos más ram pues el pro este en particular tendría más ram y más memoria pero de nuevo el macbook se puede modificar para esa memoria y ese ram pero evidentemente el precio se incrementaría luego en términos de condiciones generales el macbook air funciona bastante bien y el pro pues decir que respecto al incremento de precio no habría un rendimiento significativo como para valer el doble pero sí que tengo que comentar puntualizar que este touchpad que podríamos decir que es una desventaja del pro respectar es porque yo compré el uno que era dos años más antiguos al modelo de 2021 sería no el 2023 esto quiere decir que para que saliese más económico el nuevo macbook pro ya carece del touchpad y además tiene a los lados hdmi y vuelve a tener incorporar el usb como podemos ver en este no hay hueco ni en leer ni en el pro para poder meter usb es bueno espero que os haya gustado para cualquier duda dejarlo en comentarios sin problemas y bueno aquí decir que el macbook es un poquito más finito pero no mucho más fino no sé si se puede apreciar no mucho más fino por tanto tampoco hay que hacer esa decisión en base a que sea fino o no el peso muy semejantes la verdad que los dos funcionan bastante bien y bueno espero espero que os haya gustado si os ha gustado por favor darle like y suscribanse a mi canal muchas gracias